En FreshColombia creemos que todos merecemos las mismas oportunidades. Soy Nicolás Perdomo, gerente de operaciones de FreshColombia. FreshColombia es una empresa dedicada a la transformación de aguacate, todo para el mercado de exportación. Actualmente contamos con 500 empleados, de los cuales 95 son población migrante. Desde nuestros inicios hace dos años hemos buscado la manera de dar la oportunidad y lograr esta igualdad para todos nuestros colaboradores. La manera de darles una oportunidad de volver a iniciar en este país. La experiencia que hemos tenido con estas personas ha sido muy gratificante. Son personas alegres, disciplinadas, orientadas al trabajo. Han sido todo un apoyo para la organización. Hola, mi nombre es José Contreras, soy de Yaracuy, Venezuela. Tengo cuatro meses trabajando aquí en FreshColombia como operario de cargue y descargue. Hace un año que llegué aquí en Colombia con mi papá, mi mamá y mi hermano y eran muy pocas las oportunidades que se nos presentaron. Desde que llegué a la empresa me siento muy feliz, ya que tengo una estabilidad económica, laboral, de salud. Puedo aportar económicamente a mi casa, no tengo tanto estrés, ya que tengo un trabajo estable y puedo dormir tranquilo, por así decirlo. Quiero agradecer a FreshColombia de todo corazón por darme la oportunidad de este trabajo y de tener igualdad y oportunidad a mis hermanos colombianos. En FreshColombia estamos comprometidos en desarrollar equidad social. En FreshColombia. En FreshColombia. En FreshColombia. En FreshColombia. Gracias.